Bueno, perdón, el otro video quedó por la mitad porque se me apaga la cámara. Se le pone esto a los maíces, maíz blanco que acabo de plantar. Ahí está. Y ahora, la tierra la agoné con tierra de mi agonero, y esta tierra la removí sin dar la vuelta, ¿eh? Mira. ¡Oh, la belleza de Caléndula! Vamos a darles un poquito de riego. ¡Oh, y cómo pesa! Creo que eso es una ciña, creo, porque planté ciña por todos lados, pero no salen. También, como hay un poquito de... en las habas, hay un poquito de hormigas de estas de culo amarillo. Ahora no están, pero ahí estaban. Estas muchachas, eso significa que después uno va a tener problemas con los pulgones. Yo aprendí que una vez que toda la planta de haba está florecida, y me resultó el año pasado, se le saca la punta en unos 5 centímetros así. Maduran todas las habas que están en la planta, y esta punta, que es la que está repleta, ven, acá tiene. Acá hay ya alguna señal de algo. Toda esta punta, que está rellena de nitrógeno, al sacársela uno, no atrae a los pulgones que ellos adoran. Vamos a terminar de regar, después tengo un montón de cáscaras de banana o plátano, como le dicen, también en otros lugares del mundo, para hacer hervidos. Y después se usa diluido 5 a 1, y eso le da potasio, porque como ahora le puse estiércol, estiércol o bosta lo llamamos nosotros. Bueno, ahí hay unas talas, ahí hay otras plantillas, muy bien, eso nomás para mostrar que ando sembrato. Adiós, 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 adiós.